Hola amigos de Alimentos con Calidad, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo, en este vídeo les enseñaré cómo se debe utilizar el kit verificador de ChloriPH de DPD, como les había explicado en el vídeo anterior, así que comencemos con este vídeo. El kit que utilizaremos en esta ocasión será un kit DPD por colorimetría, yo se los traje a colación porque me parece que es el más utilizado, que es el más común, el que todas las personas utilizan en su día a día, en sus plantas, en sus restaurantes, hay unos que tienen un sistema más sofisticado por decirlo así, que son los que utilizan la metodología de fotometría, pero este que es por colorimetría, arrojan los resultados cuantitativos muy válidos para el tema de la verificación de ChloriPH, así que conozcamos este kit. Básicamente este kit se compone de dos factores principales de medición, como les mencionaba en el vídeo anterior, que son el pH en esta columna y el cloro que se mide en esta otra columna. Estos kits no tienen un valor mayor a 50 dólares, pensaría que menos, básicamente la marca que más se usa es la de Taylor, sin hacer mucha propaganda, aquí está la marca, es la más utilizada, yo pensaría que es una de las más completas, también hay otros kits con los que se pueden medir otras variables, como lo son el bromo, la calinidad, la dureza, en fin, otros parámetros que son más complejos, lo utilizan mucho para las piscinas, en los temas ya de hotelería o de turismo, también sirven pues para estas mediciones, pero con este que es más sencillo, está bien. El kit también se compone de sus reactivos, que son el reactivo número 1, que es para medición del cloro, está el reactivo número 2, también para la medición del cloro y el reactivo número 3, que es para la medición del pH. Como les mencioné, estos dos reactivos se utilizan para el cloro, 5 gotas del reactivo número 1, 5 gotas del reactivo número 2. ¿Para qué se realiza la medición del cloro? Se realiza para determinar qué cantidad de cloro libre se encuentra en el agua de nuestra planta, este cloro libre nos demuestra si el agua que obtenemos en nuestra empresa es potable e inocua, ya que en los parámetros de 0.3 a 2 partes por millón o miligramos por litro, esta agua se considera un agua potable y garantiza que no existen microorganismos patógenos dentro de ella. Con este otro reactivo, que es el reactivo 14, se realiza la medición del pH. La medición del pH es un parámetro que nos permite observar si nuestra agua puede estar contaminada con algún tipo de agente que la haya vuelto básica o que la haya vuelto ácida o alcalina y ácida. Recordemos que los parámetros de pH del agua oscilan en un rango neutro, un rango de 7, igual se puede disminuir a un 6 con 8 o incrementar un 7 con 2, aproximadamente más o menos 2 es el rango que puede oscilar el pH en el agua. Lo primero que debemos realizar es llenar el agua hasta estos indicadores que tiene el kit. Vale recalcar que es importante dejar correr el agua un momento en el punto de toma para garantizar que vamos a tomar una medida correcta. Posteriormente tomamos nuestro reactivo número 1, importante también agitar los indicadores antes de utilizarlos, le quitamos la tapa y adicionamos 5 gotas de este aquí en el lugar del cloro. Y acto seguido 5 gotas del reactivo número 2 del cloro en la misma unidad donde adicionamos las 5 anteriores. Del mismo modo realizamos la adición de 5 gotas del indicador de pH en la columna de él. Posteriormente tapamos nuestro kit y agitamos bien para garantizar una mezcla homogénea de los productos. Después de esto ya podemos realizar las mediciones y las lecturas adecuadas de cloro y pH. Aquí tenemos como les dije el cloro, aquí tenemos el pH. Es importante que lo miren en un fondo blanco ya que es un método colorimétrico y se puede observar mejor con un fondo de este color. Para mi caso realizando las mediciones me arrojaron unos valores de 1 y de 6.8 en el pH. Está bien, está dentro del rango que permite la norma, entonces garantizamos así una excelente verificación del producto y garantizamos que nuestra agua es potable y lista para el consumo. Bueno amigos eso es todo, espero que les haya gustado el vídeo, que les haya servido. Es una medición muy fácil, muy rápida de hacer, no se demora ni dos minutos realizándola y es un parámetro importante para medir al agua de la planta. Recuerden que ahí arriba les dejo el link del vídeo anterior de agua potable por si se lo perdieron. Suscríbanse al canal, compártanlo para que lleguemos a millones de personas, denle un me gusta al vídeo y espero sus comentarios acá abajo como siempre. Clic a la campanita también para que estén enterados de todos nuestros vídeos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima ocasión.